Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Welty Realty? Como siempre, tu broker local en toda esta área del Gran Orlando, en la Florida Central, Rodolfo Renwick, y hoy es 21 de julio del 2022, y estamos en Davenport, cerquitica de la intersección de la 27 con la 4, en una comunidad que abrió una nueva facet y que estuvimos promocionando la semana pasada, porque tiene muchísimas casas, un centenar de casas, casas de todos los tamaños, y los precios, me acaban de comentar y por eso fue que me vine corriendo, tienen una casa para la fecha de hoy que comienza en 318 mil dólares. La semana pasada había comentado que había casas en 335 mil dólares, sin embargo, para el día de hoy, 21 de julio del 2022, tienen una casa de 3 habitaciones y de 2 baños, cuyo precio es 318 mil dólares. Así que yo no quiero que usted se pierda esta promoción tan buena, porque es una promoción para que usted pueda comprar su casa por su familia. Es una casa de 3 habitaciones y 2 baños, y para firmar contrato solamente necesita 5 mil dólares, porque todos los gastos de cierre van incluidos. Les voy a mostrar una de las casas modelos que se tienen en esta comunidad, como para que usted tenga una idea de los tipos de casas que ellos están vendiendo. Vamos a abrir aquí un poquito el lente, esta sería la parte exterior de la casa, y vamos a ingresar a la casa modelo para que vean los acabados y la calidad de este builder, que tiene casas disponibles, muchísimas casas disponibles. Estamos dentro de la casa modelo, pueden ver acá la altura, son casas con techos altos, esta casa modelo en particular tiene aquí al ingresar un salón, que puede ser una oficina, puede ser otra sala, bastante amplia, inclusive una habitación si usted así lo desea y lo quiere diseñar. Por aquí, ya estamos en el pasillo, y vamos a cruzar a la siguiente habitación. Aquí están viendo la otra habitación. Amplias, son habitaciones amplias, y quiero pararme acá para que vean este detalle. Esto es lo que se llama un Jack and Yield, que es un baño en medio de dos habitaciones, para que se pueda compartir fácilmente con su doble zinc. Recuerda que estamos haciendo un video de recorrido, como que si usted estuviese aquí conmigo caminando la casa, hay muchas personas que son de estado como Nueva York, New Jersey, de California, y no pueden estar presentes, y también muchísimas personas quienes viven en la Florida, y que, bueno, por razones laborales, ven las casas a través de los videos, y por eso que estoy haciendo este video de recorrido. Ya estamos saliendo de la tercera habitación, vimos el baño que comparten. Ahora, miren esta casa, vamos a hacer este pequeño paneo. Fíjense lo amplia que es. En un open concept, todo integrado, cocina, el dining, la sala. Estupenda esta casa. De verdad que es una casa súper cómoda. Voy a detenerme en cada una de las áreas, para que ustedes puedan apreciar de una mejor manera, en este video de recorrido, cómo están configuradas las áreas. Observen este, esta isla con un mesón de cuarzo gigantesco. Para los que más o menos tienen una idea de las medidas, es muchísimo más grande que una mesa de ping pong. Con eso les digo todo. Súper amplio y con su zinc dentro de la isla, on their mouth. Vamos a ver los gabinetes. Ahí pueden ver los gabinetes. Dónde está la cocina, el microondas campana y el refrigerador. Vamos por acá para que vean ahora la casa, las áreas comunes, desde otra perspectiva. Estoy en una de las esquinas de la casa. Vamos a caminar hacia el dining room. Recuerden que estoy en Davenport, pegadito a la 27, con la 4, en una comunidad que tiene muchísimas casas disponibles. Muchísimas casas disponibles para usted, para su familia. Hay una gran variedad, casas de todos los tamaños, de un nivel, de dos niveles, y comienzan desde tres habitaciones. Pueden tener hasta cinco, seis habitaciones, casas amplias. Hoy, 21 de julio, me llamó el builder y me dijo, Rodolfo, tengo una casa disponible de tres habitaciones y de dos baños en 318 mil dólares. Un precio increíble y por eso fue que me vine corriendo a hacer este video porque en Davenport, por conseguir una casa, en ese precio es prácticamente imposible. Y sobre todo en esta ubicación, una ubicación súper privilegiada. Esta es la habitación máster. Si usted quiere más información, simplemente me llama a Welty Realty al 407-624-8019. Y recuerden que no solamente vendemos en la Florida Central, sino vendemos en todo el área del Gran Orlando. Tenemos casas en todo Kissimmee, en Davenport, en Hain City, en Winter Haven, en Tavares, en Orange City, donde usted quiera comprar su casa, Winter Garden. Tenemos casas para usted y para su familia. Vamos a detener el video acá un momentito para darle la pequeña conclusión de este video. Señores, hoy es 21 de julio del 2022 y estoy en Davenport, en una comunidad que está pegadito a la 27 con la 4. En esta comunidad hay muchísimas casas, muchísimas casas de todos los tamaños. Comienzan desde tres habitaciones y pueden tener hasta cinco o seis habitaciones. Inclusive, hay casas que son de dos niveles en donde pueden vivir dos familias porque tiene un máster abajo y un máster arriba. Si usted quiere más información de ese tipo de casas, llámeme a Hualty Realty al 407-624-8019. Y recuerde que tenemos solamente una sola casa cuyo precio es 318 mil dólares y es una casa de tres habitaciones y dos baños. Y todos los gastos de cierre están incluidos. Para firmar contrato, usted simplemente necesita traer 5 mil dólares. Que Dios me los bendiga y gracias por vernos. Bye.